cambios que no llegan. Se beben placebos que algunos se inventan. Nada cambia en el firmamento. La noche es negra y oscuros los tiempos. La muerte te acecha doblando la esquina. Quiere a la Marte abrir tu herida. Y yo miro al mundo girar entre falsos mesías, aquellos que un beso te dan mientras clavan en tu espalda la espina. Dolores, añejos, encuentran refugio. La muerte me sigue invitando a sepulcro. La he visto a los ojos y he visto su encanto. Espera paciente, me cubra su manto. Y bueno, esa fue Amante Muerte. Así es que muchas gracias. Bien, Carlos. ¿Cómo se llamó este poema? Amante Muerte. Bien. Perfecto. Muy bien. Pues para iniciar fueron dos temas muy bonitos, Carlos. La verdad que independientemente decías que no, pues tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo. Muchas gracias. Muy amable. Vamos ahora a darle paso a otro de nuestros grandes amigos. ¿Qué le parece a Concepción? Conchita, ¿nos escuchas? Conchita. Volumen, Conchita, volumen. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Hola. Bienvenida a esta reunión y vamos a empezar nuevamente. Bueno, vamos a seguir esta reunión contigo. Ah, bien. Ok. Sí. Nos brindes tus escritos el día de hoy. ¿Qué te parece? Gracias, amigo. Entonces, bueno, voy a empezar con una narrativa que escribí en el libro de, ¿cuál fue? Perdón, Alberto, Universos Fantásticos, ¿verdad? Es correcto. Universos Fantásticos, ¿verdad? Estaba olvidando el nombre. Permítanme. Bueno. Se llama Nasha. Nacida durante la época de lluvia, Nasha, como su nombre, su nombre cobraba vida, según la cultura africana. Tenía una gran conexión con el agua y, por lo tanto, también era esclava de las emociones. La melancolía le daba permiso para recordar su pasado y a sus ancestros. Era un día muy caluroso, una época de sequía en la que las siembras morían de sed. Ella se escondía en lo más profundo de su ser para coser figurillas humanas de trapos que encontraba en la casa de sus amos, una gran hacienda que escondía y que escondía sometimientos. A la edad de 19 años, Nasha, entre muchos más, fueron robados de África y llevados, encadenados a Veracruz. Cada día ella buscaba su pasado, su pasado invisible para muchos, en un mar de historias que ya no le pertenecían. Se encontraba en una encrucijada de la época colonial, sirviendo en una hacienda, ocupando una posición inferior, como todos los que llegaron con ella. Una tarde, les dieron permiso a los esclavos de asistir a los festejos y a la misa de la iglesia principal. Ataviados con algunos accesorios que traían, se dieron a la plaza principal de la ciudad. Todos ellos sabían que Nasha tenía un gran poder, así que solo tenían que seguirla, bailar, tocar el tambor y cantar, pues el único equipaje que trajeron era su memoria. Ante maestros, barberos, boticarios, alcaldes, notarios del santo oficio, clérigos y escribanos, Nasha, la poderosa mujer, inició el ritual. La orden de Nasha, mientras se instalaba una pequeña tienda de campaña, desde donde emanaron atuendos africanos y máscaras, dando vida, poder y magia a diversidad de títeres de distintos sexos y edades. Parecían tener poderes, pues algunos sin hilos sobrevolaban la tienda de campaña, otros también bailaban al ritmo de los tambores. Uno de ellos representaba a una mujer que se desplazaba libremente entre los danzantes, que cada vez cobraban más poder con sus pasos conectados a la tierra y al cielo. Algunos de los espectadores no se percataron de lo sucedido, pues entre el bullicio y muy asombrados por el aviso del cielo de una gran tormenta, minimizaron el espectáculo. Cuando terminó la danza, abrieron paso al clérigo para iniciar la ceremonia cristiana. Nasha, ya a medio ritual, ya no se encontraba entre la multitud de esclavos. Esa noche, Nasha nos presentó a servir la hacienda y en sus alrededores. En sus aposentos encontraron la tienda de campaña con los títeres y una pintura en la pared del ritual que dedicaban al dios de la fertilidad. En medio de una gran tormenta, siguió la búsqueda. No es permitido salir más allá de ciertos límites y pagaban muy buena recompensa a quienes encontraban algún esclavo escapando. Al día siguiente, la desaparición de Nasha era noticia entre los hacendados y en toda la región. Lugareños afirmaron haber visto a una hermosa mujer ataviada con bellos trajes africanos y collares de cuentas jamás vistas. Libre, embarcó en el centro de Veracruz a la misma hora que ella había iniciado el ritual. Un ave de negros y brillantes alas sobrevoló las costas y desapareció como una noche estrellada al amanecer. Era la muerte, llevándose un capítulo de vida. Bonita, Panchita. Narrativa fantástica. Precioso. Hermoso. Muy bonito, muy bien. Gracias, gracias. Me inspiré. Bueno, hice algunos cambios porque quería darle el toque ahora de la muerte. Entonces cambié el final. Bien, bien aplicado. Me acordé de la mulata de Córdoba. Sí, algo así. Bueno, el mural y todo eso. Pero este es un, bueno, y sí, investigué y hay un ritual de una tribu africana en la que hacen este tipo de rituales con títeres para invocar a la fertilidad, a la lluvia. Bueno, está tocando mi puerta. Bueno, en un segundo, está tocando mi puerta. Si quiere pasar otro y regreso o me esperan. No, no, no. Esperamos. Mientras hacemos aquí comentarios de tu libro. Comento sobre eso. Fíjense que hace unos años hicimos una investigación con los libros de la Catedral, bueno, los archivos que están en la Catedral de Jalapa, archivos del siglo XVII, y ahí nos encontramos unas historias fabulosas. Una de ellas dice que cuando se hacían las misas ahí mismo en la Catedral, en una ocasión invitaron a los indios y a los negros a la misa, entonces, junto con los españoles, porque estaban muy divididos. Había libros de españoles y libros de indios y negros. Así están divididos los archivos de los libros en Catedral de aquella época. Entonces, narra un fraile que en una misa empezó el ritual litúrgico de la iglesia católica y eso motivó mucho a todos los africanos que estaban ahí. Y entonces, separaron a media misa y empezaron los cantos de alguna región de África y empezaron a danzar dentro de la iglesia como parte de demostrar ellos también ese ritual que tenían y de dónde emanaba su cultura y sus creencias. Ha de haber sido una cosa espectacular que quedó plasmada ahí. Entonces, esa parte me recordó un poco lo que estaba comentando Conchita con relación a su texto. No sé si ya regresó. No ha regresado. Es lo hermoso que tiene Conchita, ¿no? Muy buena, Conchita. Muy fluidito, muy fluido, muy fluido. Lo tiene muy claro. Claro. Así es. Pues mientras llega Conchita, ¿qué le parece, Renata, si nos compartes tus escritos? Claro, claro. Me gusta. Bueno, pues yo preparé, bueno, no es en relación con Día de Muertos, pero sí tiene que ver con un difunto. Y es un texto, una narración y después un poema que viene relacionado con eso, tal como la vez pasada, un poco. Se llama El Sombrero Verde. Yo tendría que haber recibido el sombrero verde que había sido tuyo y mamá guardaba para mí. Pero no bien pasó el mes y ya los once hermanos más grandes y los dos más pequeños se habían guardado sus recuerdos de ti. Objetos más o menos importantes, pero ninguno que valiera la vergüenza de recordar cómo los arrebataron unos y otros. Unos más, otros menos. Como haya sido que esto sucediera y yo ya he olvidado. Me quedé sin sombrero y sin volver a verte. Con tu guayabera, tus pantalones con la raya perfectamente planchada, los zapatos de dos colores, la abundante barba recién rasurada y un bigote perfectamente recortado. Debajo del sombrero, un poco ladeado, tus rizos negros. No pude heredar el sombrero, pero tus rizos sí. También tengo tu imagen reflejada en el vidrio del hospital. Esa ventana que yo fingía limpiar para poder mirarte, aunque fuera por un breve momento, porque tú, para entonces, ya habías comenzado a dormir para siempre. En ese momento no tuve valor para acercarme y es esa imagen mi último recuerdo de tu vida, porque no quise mirarte en el cajón. Esa cara de fallecido no era tuya y no quise guardarla en la bolsa de mis 16 años. Limpiando esa ventana, había escuchado decir a la enfermera, el hombre es muy fuerte, hay que volver a amarrarlo, porque se arrancan las vías. Aún inconsciente, luchabas por zafarte de barandal de aquella cama en la que te habían atado con esparadrapo. Como suele suceder después de tu muerte, te volvieron santo. A mí pocas cosas me constan de lo que cuentan de ti. Sin embargo, supe que eras capaz de desplegar mucha ternura porque fui testigo durante una de esas visitas que mis tías me permitían una vez al año, del día en que por hacerle un rizo a Sandra le enredé un cepillo redondo en el copete. Y tú, que volvías con tu sueño y tu cansancio después de trabajar toda la noche, te sentaste a desenredarle cabello por cabello, aguantando las ganas de reírte de nosotras. También sé que querías que tus hijos leyeran, llevabas libros. No sé por qué yo tuve en mis manos dos tomos de una enciclopedia de arte que estuvieron mucho tiempo en el librero de esa casa que casi terminaste de pagar. Y luego de tantos pagos, de tantos y tantos años, largos como los trenes en los que trabajabas. Otra cosa que tengo solo para mí es el recuerdo del día en que me subiste a tu bicicleta para llevarme a que tus amigos me conocieran. Ella es mi hija, les dijiste, la que vive con mis hijas, la que les platique que baila y pinta, ya casi va a recibirse de maestra, ya casi, te vi ya de orgullo. Cuando murió Roberto, tu hijo, mi hermano, solo 15 días antes que tú, nadie sospechaba de que lo que estábamos viviendo era solo el principio, una hebra de la telaraña que iba a cubrirnos a partir de ese momento. Entonces, luego de la misa de los nueve días, me dijiste que cuando saliera de la normal irías a recogerme. Quiero que vivamos juntos un tiempo, mija, cuando termine de pagar la casa. Pero no pudimos engañar a nuestros destinos. Ya no me viste titularme y te quedaste con las ganas de ir a darle las gracias a mis tías. Tampoco se pudo que viajáramos juntos en el tren, porque era el momento de morirte y eso es inapelable. Solo te faltaron dos pagos de la casa. Bueno, era un departamento, pero era nuestro. Sí, también un poco mío, porque yo también fui tu hija, aunque viviera con mis tías, porque un hijo es uva de un racimo, aunque se desprenda del racimo. A partir de tu muerte, creciste mucho más que yo, como pasa con casi todos los difuntos que quedan unificados y perfectos. Se vuelve una fotografía crecida que al mismo tiempo también se hace borrosa y cada uno resalta y rescata los detalles como puede, con lo que tiene. En mi mente se contaba una historia diferente a las de los otros que te compartieron. Y luego vinieron muchas, muchas cosas, muchas historias de las que tú ya no fuiste parte y solo te volví a ver al día siguiente de la golpiza. Sí, me tocó vivirla. Una noche me desperté en una cama improvisada en el piso de la casa de Sofía. Fui al baño, me vi en el espejo, todavía atarantada con el diazepam que me dieron para lograr que descansara y dejara de llorar. La imagen de mí en el espejo no podía abrir el ojo derecho que estaba hinchado y morado. De ese mismo lado, la comisura de algo parecido a mi boca estaba rota, y un raro vacío en mi cabellera señalaba el mechón de cabellos que me habían sido arrancados. Del otro lado, un pómulo no se distinguía por la hinchazón. Me llené de tristeza y de rabia. Tardé unos minutos en compaginar eso que veía, con la imagen que tenía de mí. Mis brazos estaban llenos de montones. Me dolía respirar. Recordé lo que me había pasado y entonces me dolió mucho más. Me dolió todo. Me dolió por fuera, me dolió por dentro. Al día siguiente viniste a verme. No, no fue un sueño. Sé que viniste a verme. Estabas conmigo. Esa fue la conclusión que había quedado pendiente entre tú y yo. Te vi con toda la claridad posible. Fíjate qué raro. Llevabas la misma ropa que tenía puesta el hombre que me golpeó. Porque era mejor mi memoria que sus mentiras. Me golpeó porque quiso. Porque pudo. Me golpeó porque yo no pude defenderme. Porque no lo vi venir. Porque confié. Porque creía que me quería. Pero tú llegaste. Me abrazaste. Con todo el amor que era para mí. De todos esos años que me hizo falta y que aún está en mi corazón. Y me dijiste. Hija. Yo te quiero mucho. Bueno, esta es la narración. Y ahora les voy a leer el poema. Está relacionado con lo mismo. ¿Cómo se llama? El poema se llama Día del Padre. El cuento se llamó El sombrero verde. Perdón, emocioné un poquillo. No hay más tinta que esta con que escribo. Es mi dotación entera de por vida. Pero alcanza para decirte que amo la forma en que te manifiestas. Los rizos de tu pelo en mi cabeza. Tu cadencia en mi andar. Tus ojos. Y tu boca en mi reflejo. ¿Cómo se puede contar? Hace que nos vimos. Tan ajenos quedamos en la vida. Que nuestra mejor charla la he tenido en sueños. Ese sueño llenó mi corazón. Redimiéndome de buscarte en todos los hombres. En esta vida no, don Roberto. No fue posible. Dejé de fantasear lo que pudo haber sido. Al tomar ese cabo que me echaba al destino. Te hubiera gustado quien soy. Y he sido. Para donde no hay respuesta posible. Me ahorro la pregunta. Pero sucede que mañana es Día del Padre. Y esta noche volviste a visitarme en sueños. Por cierto, papá. Yo también te quiero. Y cada silbato de tren te desentierra. Esto lo escribí para el Día del Padre del 2021. Día del Padre del 2021. Gracias. Tenemos un participante más con el nombre de Galaxy Tab. ¿Quién estará atrás de esa tableta? ¿Quién será? ¿Quién será? Hay un participante por ahí que no logro distinguir su nombre. Galaxy Tab A20. Punto, punto, punto. Punto com. Bueno, tenemos una participación pendiente de nuestra amiga Concepción Arenas. Vamos a invitarle a que termine con su participación. ¿Quién puede pasar a alguien? Es que voy a buscar el texto. Ah, perfecto. Bien, bien. Lo que busco el texto porque lo tenía preparado, pero me retuve aquí con otras cosas. Ándale, pues. Ahorita. ¿Quién va? ¿Quién falta? ¿Cuántos faltan? Estaría muy apropiado que nos leyera su flor de semperación. Ah, bien. Esa la leo entonces. A ver, esa sí la tengo a la mano. Ándale. Sí, sí, sí. Mientras tanto, vamos a darle paso a nuestro gran querido amigo, el hombre de las mil personalidades. Estamos hablando del hombre, del náhuatl de Tetelilla. El náhuatl de Tetelilla, por prenda su micrófono. Queremos escucharle. Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, ¿me escuchan? Ah, perfecto. Hola. Este. Una de las. Con relación a. La conferencia. Que di y creo que no, no lograron ver o estaban muy ocupados o o no les dio tiempo en caravaneando y con los caravanos. Por un espacio muy importante que está relacionado con los altares. Resulta que, este, dentro del, de la gran diversidad de altares. Incluso los que están en el parque, los que han, ahora que nosotros conocemos de otros estados y todo eso, se pierde el gran conjunto que unifica al evento de la fiesta para los muertos. Una de las cosas que se mencionan es que, bueno, yo lo acabo de ver en un reportaje, que uno de los días de allá de Teotihuacán dice, no, que los, el mexicano se burla de la muerte. Y creo que, este, 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 burla es cuando se hace un sarcasmo, cuando se hace una vituperación, cuando, acerca de la muerte. Y en este caso, este, hacemos chascarrillos con ella y bla, bla, bla. Entonces, pero todo esto, ¿cómo, cómo logra conjuntarse? Lo que sí tenemos miedo de morir. Y en ese sentido, no, no la dejamos que nos desacompañe, ¿no? Y, pero esta, no me estoy burlando de ella, estoy acompañándome porque ella nació cuando yo nací, pero cuando se inicia este evento, ya el año antepasado, por ahí así, recuerdo que les decía yo que fue en Las Quemadas, Zacatecas, donde presumiblemente se da inicio a esta festividad. Y la pregunta era, pero entonces, ¿qué se debe poner en los altares? Y en todos los altares de todos los lugares, puestos de una forma diferente, están los mismos elementos. Aquí, por ejemplo, se usa mucho la tinaja, la tinaja para el adorno, en otros es este, la, la camedora, en otros es otro tipo de hierbas, incluso flores y. Y el inevitable es en cual se te. Pero. Luego dicen, es que hay que ponerle esto, hay que ponerle aquello y nada más. Sin embargo, desde la época prehispánica son siete, siete cosas las que deben inevitablemente estar. Uno. Es el líquido. Y ese líquido puede ser agua, café, atole, pulque, alcohol, lo que sea, pero va a ser. Uno ineludible. El segundo es sólido. Y ahí está el pan, están los tamales, están las tortillas y toda aquel, este, aquella cosa sólida que pueda estar en el altar. Habrá pueblos donde. El pan tachcales, en otro pueblo donde le pongan alfajores, etcétera. Pero ya van dos elementos. El tercer elemento es ponerle sal, ya sea que esté estrictamente puesta como en San Luis Potosí, que le ponen un platito con sal o inserto en los alimentos. El otro es dulce. El dulce, porque se supone que ese también es para los pequeños, ¿no? Entonces, ya van cuatro elementos. El otro elemento que no debe faltar es el adorno, porque estamos en fiesta. Una fiesta para celebrar como un aniversario más de la gente que nos acompañó, nos sigue acompañando y que invitamos a casa. Luego, el adorno y la palabra. La palabra que es un poco en diálogo con las personas que vinieron, pedir un consejo, la oración, este, ahora, la oración cristiana, este, el diálogo, el canto. Y de ahí la situación, dos poemas, a la muerte de nuestras personas, a los muertos pasados, pero sin que llegara a ser sarcástico como ahora. Esto del sarcasmo aparece con Guillermo Prieto a la época juarista, cuando a través de estas formas de las que era muy afecto don Guillermo. Recordemos que don Guillermo hasta hizo parte de las leyes, las hizo en verso. Y empieza por hacerle burla, ahora sí, de Maxiliano y ahí empieza ya la calavera política. Pero antes eran lo que este Miguel León Portilla recupera en el libro de los trece poetas navas, donde están los ignocuícatl. Los ignoc es una persona pobre, paria, abandonado, huérfano, una persona que necesita la compasión. Y ahí es cuando, este, empiezan los ignocuícatl. Ignoc este pobre y cuícatl canto, los cantos a los pobres. Y en este caso, hay un canto que, este, es el grupo del Xochipitzagua, pero en su versión, este, para el difunto, es un canto que normalmente se oye todavía en buena parte de Tlaxcala y se llama El Balito. Ay, Balito, eres Totomoshle, Balito, ya te fuiste, Balito. ¿Dónde voy a estar yo, Balito, que ya no te voy a ver, Balito? Ay, Balito, eres Olote, que te has puesto tieso y que ya no te vamos a encontrar. Ay, Balito, ¿dónde te has ido, Tom Balito? No somos nada, Tom Balito, ya te fuiste. Y así sigue una gran letanía hablándole precisamente al Balito, que se ha muerto y que ya no está con nosotros. Entonces, ya para concluir, recapitulo. El canto, este, en este sentido, acompañado del, del, de música o no, es la palabra que debe estar presente en la ceremonia de nuestros altares. El otro es el adorno y el adorno puede ser ligado, puede ser, pero, pero está presente. El otro es el dulce, la sal, el agua y el sólido. Son los siete elementos que deben estar presentes en cualquier altar independientemente de cómo estén organizados. Y los altares deben tener o tres o siete escalones. ¿Por qué? Porque cuando se reduce, primero está el inframundo, que es la parte de la tierra. Está la parte de la cultura, que es la mesa, donde van a estar todo lo manufacturado por, por el hombre. Y el cielo. Entonces, son los escalones que ponen en muchos altares. Sin embargo, el más, eh, cercano al, todavía al recuerdo prehispánico es de siete. Aunque he llegado a ver algunos de, de más de siete, pero, ahí sí conozco la razón. Pero son siete porque en el inframundo son tres. El primero, el primero es para, en los entierros de la gente común, la normal. La otra es para la gente trascendente. Por eso, se puede poner un altar para Benito Juárez, Zapata, el Che Guevara, bla, bla, bla. Ese es el segundo nivel del inframundo. Y el tercero es para la gente mala, la gente que ha hecho alguna cosa negativa para el pueblo. Y entonces, viene ahí, incluso eso, los entierran boca abajo. Un poco como dice la mamá, si quieren salir, se vayan más para abajo. Esos son los tres partes del inframundo. Luego vienen, como decía, la parte de la cultura, que está en la mesa, todo lo que se hirvió, bla, bla, bla. Y luego vienen los tres cielos. El primer cielo es lo que se ve, lo que se toca, lo que se puede pintar, las hojas de los árboles, bla, bla. Luego, el otro cielo es lo que se ve, pero no se puede tocar. El cielo de las nubes, el cielo de las estrellas, el cielo de los aviones, etc. Y el tercer cielo es el cielo de los dioses. Ahí donde está mi plante Kutli. Por eso es que uno puede entender un altar que sea de la Guajeca, que tenga determinados formatos de organización, como el de Coatzacoalcos, como los de aquí del centro. Y entonces, estamos en esa visión. Y eso es lo que era parte de mi conferencia de ayer. Y hoy se las comparto para que no se sientan tan alejados y tristes de mi compañera. Agradecemos esa información tan valiosa que nos proporcionas. Y la verdad que, pues, en cada región puede ser diferente. Sin embargo, pues, bueno, a veces en algunos lados no tenemos tantos elementos. Y hacemos un altar pequeño con lo que tenemos a nuestro alcance. Agradecemos mucho tu información, Mario. Muchas gracias. Pues, vamos a dar continuidad. Y lo pequeño no quiere decir que no existan los siete elementos. Claro, claro, por supuesto. Ahora vamos a continuar. Concepción. Sí, aquí ya estoy lista. Con mi flor de 20 pétalos. Vamos a terminar con la participación que tienes. Gracias. A ver. Flor de 20 pétalos. Eres sol que de la tierra emerge. Eres almizcle de silencio otoñal. Eres la vida que regresa a las sorprendas. Eres un puente a la tierra. Eres el alma de la Catrina. Eres de la muerte alegoría. Eres todos los nombres que han partido. Eres leyenda de amor. Eres el enigma de los camposantos. Eres una guía en las calles sin nombre. Eres vida de la muerte. Eres ritual, herencia, magia, tradición. Hostal de mi tierra que viajas por el mundo. Protagonista del inicio de noviembre. Abres el telón al paso de la muerte. Oh, flor de 20 pétalos. Oh, zempasúchil. Oh, flor de muerto. Tu llegada es festejo en la tierra. Tu partida es lamento en el cielo. Bien, bien, bien. Esa poesía me gusta mucho, Cochita. Muchas gracias por compartirla en este momento. Gracias. Importante para nosotros. Donde festejamos precisamente el valor que tiene la muerte entre todos nosotros. Gracias, muy amable. Pues vamos a dar paso al siguiente participante. Necesito por ahí. Veo que tiene toda una, toda una galería. Javier Pitella. En su portada. Por favor, Javier. Necesitamos escucharte. ¿Me escuchan ahí? Ahí está. Es como una especie de cuento. A ver, ahí les va. Despertaba la Catrina. Ímpetus renovados traía. Su coquetería de cada cien años refrendaba en intenciones de al mundo devastar. Empeñosa era. Buscaba a sus muertos de antaño en algún panteón antiguo. La ponían al tanto los muertos ellos. Quejoso siempre de lo molesto de la visita de los vivientes. Seres tontos y arrogantes, le decían. Recordados eran los de ahí enterrados. No los dejaban descansar. Oriente a los familiares que los visitaban. Difuntos la mayoría de muchos años atrás. Necios muy juntos, le replicaba la Catrina. Vean las luces que estrellan las noches profundas. Difuntas son mayormente. Vean la de allí en de la luna. Al grupo ese de estrellas. Miles de años difuntas todas. Sin embargo, brillantes siguen. Pues esperanza nos quieren dar. Así ustedes, necios difuntos. Que cadáveres quieren en ustedes tener. Necias pues las estrellas muertas que se dejan ver. Quieren los muertos dejarse ver. Ingratos no sean. Y en luz muestrense. Para rendirles a sus dientes. La esperanza de la vida eterna. Mezquinos difuntos ustedes. Inverbes hombrecitos sepultados. Mírenme a mí. Catrina en muerte soy. Y mi disfraz es de mística belleza oscura. Para los bisbos no asustar. Para coqueta yo guiñarles un ojo. Y sucumban a mí llevándolos en esperanza de nueva vida. Con la promesa de existencia eterna. Vamos mis muertos. Vámonos. Pues los vivos nos quieren hablar. Para de recuerdo nuestras almas colmar. Sean su luz. Sean su destino. Pues la vida ya les pesa. Arrópense bien. El aliento gélido de los vivos. Nuestra paz molestará. Seres enfermos de vida son. Curémoslos. Y sosiego démosles. No entiende que internamente en inexistencia existirán. Es la vida en su inconmensurable pequeñez. Solo olvido a perpetuidad. Abasalló la muerte. Su arcado a la entera humanidad. Polvos le regó. Que pandemia ocasionó. Suicidose toda existencia terrenal. Viajó la muerte a los límites del infinito. Observando aquella luz terrenal. Que en estrella repulgurante. Se entregaba a ella en esperanza. Contempla ya la muerte a sus difuntos todos. Y van a una perla más. Al trasfondo enluquecido de eterna oscuridad. Te retiras del mundo llena de vida a muerte. Extinta la existencia humana quedó. Ya tus razones no tienes. En muerte te suicidaste colmándote de vida. De muerte terrenal. El disparo. Indigesta de los pecados humanos. Vagas en la universalidad. Hastiada de todas las culpas de los seres que han existido. Te aletargan tu andar. Se esfumó tu razón de ser. Autora del crimen perfecto de la humanidad eres. Matar es tu estado natural. Sin embargo ya no más. No hay más humanos. A quienes impigirles. La culpa de su existir. Tormento ahora es el es el tuyo. Eres ya solo liviandad. En el abandono quedó tu solo tu sólida presencia. En el olvido tu contundente personalidad. Ya la muerte busca otros mundos. Con diferente humanidad. Gracias. Bien. ¿Cómo se llama este escrito? Pues no, yo no los titulo. No le pongo a ninguno nombre. Pero pues. ¿Cómo le ponemos? Sugerencias, ¿no? El suicidio de la muerte podría ser. Ándele. El suicidio de la muerte. Así es. Eso está bien. Bueno, pues muchas gracias. No, gracias a ti por compartir este escrito hermoso. Desde luego que sí, porque. Pues en ello buscas que nos enteremos precisamente de. Cómo es todo este proceso. Muy amable, muchas gracias. Gracias, gracias. Bien. Vamos a dar paso a nuestra querida y gran amiga. Elba Frior Domínguez. El micrófono, por favor. No te escuchamos. Ya, 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 ya aprendí. Bueno, pues, buenas tardes. Mucho gusto de estar con ustedes nuevamente. Tengo un pequeño, muy pequeño relato que realmente fue un sueño, pero lo convertí como un cuento. Más bien un cuento. Sí, traspasando la línea que después esto dio paso al nombre a un libro que escribí. En una tarde gris, tan aquí como la melancolía del cortejo, que acompaña a su último viaje de un amigo entrañable. Junto a mí, caminando con paso cansado entre las tumbas, iba Ari, mujer de unos 75 años, que, dada su edad, se había dedicado al rezo diario del Santo Rosario, al cual nos invitaba a compartir todos los miércoles. Hacía tres años que yo asistía buscando paz y tranquilidad, o quizá la esperanza de obtener indulgencias para cuando también emprendiera ese viejo, ese viaje sin retorno. Me volví a ver a mi amiga y le pregunté, ¿crees que será muy difícil o doloroso traspasar el umbral de la muerte? Ella me contestó, no quiere saber lo que solo Dios sabe. Seguimos caminando en silencio. El cortejo se detuvo para efectuar el último ritual del difunto, antes de entregar su cuerpo a la madre tierra. La leve llovina y el frío reciban nuestra cara. Nos refugiamos bajo un pequeño alero de un soberbio monumento, cuyas padres eran grandes cristales que permitían ver los ornamentos fastuosos colocados con buen gusto y refinamiento. Sin hablar, seguí pensando en lo que había preguntado a él, sentí como un vértigo y de pronto atravesé una pared ligeramente gelatinosa y transparente, como si pasara de un medio a otro más denso, como sucede a un rayo de luz en el fenómeno de la refracción. Estaba en el mismo sitio, pero todo de pronto había desaparecido, ya no malfío ni lluvia, todo era franca tranquilidad. Luego me percaté que pasaban seres demacrados, pálidos, casi como sombras, en senso, sin emitir ningún signo de vida. Caminaban y se perdían en la nada, parecían no verme. ¿O acaso yo era semejante a ellos? Comencé a sentir una dolorosa angustia, una opresión en el pecho y una voz lejana que me llamaba. Las gélidas gotas de lluvia me hicieron abrir los ojos. A mi alrededor vi a varias personas acobojadas tratando de reanimarme. Ari gritó con alegría, gracias a Dios que te ha permitido volver. Te voy a leer una pequeña poesía. ¿Cómo se llamó el primer escritor? Pasando la línea. Gracias. Este cuento lo escribí en mil novecientos noventa y ocho, el que acabo de leer. Esta es una poesía a la muerte sin que la nombre casi. Se llama Sombra. Eres sombra pálida que atisbas sigilosa en la tarde cálida. Pasas como el viento, aunque no estés cerca, siempre estás a tiempo. Naciste conmigo. Yo temo tu presencia como a un enemigo. Sé que estás aquí. Trato de ignorarte. Aléjate de mí. Presiento tu frío en noches de insomnio y llego al hastío. Reflexión del viento. Traspasar la línea. Quizás sea un momento. Flocar en el viento. Subcar el espacio. Perder el aliento. Saber salir de este cuerpo y buscar a Dios cuando yo haya muerto. Gracias. Bueno, pues esperemos no traspasar esta línea. Mucho respeto. Pues bueno, esto va muy bien. Gracias, queridos amigos, por regalarnos estas letras tan distinguidas que siempre nos hacen sentir muchas emociones. Y nos hace sentir que estamos vivos a pesar de todo lo que hemos vivido durante todos estos dos años que nos han dejado unas experiencias muy desagradables. Pero, pues, vamos a pedirle a la pareja Calderón que nos regalen su participación en paquetito. Vamos a escuchar a los dos. Vamos a darle en primer término el paso a nuestra gran amiga Carmen Delfín. Y enseguida, maestro Alberto. Buenas noches a todos, Juan del Ángel, Renata, Javier, Teresita, Carlos Eduardo, Elba, Conchita, Mario y Gloria. Apenas me estoy incorporando. Los saludo con gusto. Voy a compartir un trabajo que está un poco triste, así te digo, pero bueno, pues es que debido a la ocasión del Día de los Santos Difuntos. Se llama Permanencia Involuntaria. Sé que no te preocupa el olvido. En ti esta idea ya no causa desvelo. Te acostumbraste a la charla constante que repentinamente se vuelve reproche, llanto y desvelo. Después de un rato mi alma recupera el sosiego dejando quieta la tuya. Cae la noche sobre la casa. La oscuridad enfría el ambiente y busco tu calor. En la penumbra de la habitación te siento cerca. Percibo tu aroma. Escucho cómo te meces en el viejo sillón. Acomodo tu almohada esperando que te recuestes al fin. Sé que no te preocupa el olvido. Seguramente por eso confías en mí. Sabes de mi apego. Lo saben tus pasos marcados en la alfombra frente a la chimenea. Lo sabe el desgastado listón que cuelga entre las páginas tantas veces leídas del libro azul. La huella de tus labios en la vieja taza lo sabe también. Y esos lentes cómplices de tus inquietas pupilas lo comprueban. Cuando cada tarde al sentarme frente a tu mesa de trabajo parecen brillar con el reflejo de tus ojos. Sé que no te preocupa el olvido. En nuestra historia nunca sucederá. Su presencia impregnada está. Entras y sales sin aviso. Me dejas sola por momentos. Regresas inesperadamente asaltando mi tranquilidad. Te paseas por el jardín hasta llegar a la fuente. Y desde ahí salpicarme tu brisa en un vientecillo travieso. Escucho tu risa mezclada con el vaivén de las ramas del vetusto pino. Sé que no te preocupa el olvido. Antes de esa tarde ya era inequívoco. Tu esencia está impregnada en cada centímetro de la casa. De los muebles, de los libros, de mi piel. En el abrazo de tu ropa que todavía conserva el perfume que te regalé. En las amarillentas fotos guardadas en el cajón. En tus llaves que permanecen sobre el buró. En el aroma del café que compartíamos cada mañana. En las canciones de los Beatles. En las frases cotidianas que nos hacían reír. En el postre que te gustaba. En la sonrisa de los nuestros que amabas tanto como a mí. Sé que no te preocupa el olvido. Porque mi memoria te recuerda todos los días. Después de esa tarde que partiste hacia el universo. Te revivo con el pensamiento. Nunca te dejaré ahí. Tu permanencia es involuntaria. Gracias. Eso es todo. ¿Tienes otra cosa? No. Bien, bien, bien. Bueno, este... Ahora voy yo. El que sigue. Eso. El que sigue. A ver si lo encuentro por aquí porque... Bueno, son cosillas pequeñas, ¿no? Que voy a compartirles. Una dice así. Tímidamente fue abierto. Las palabras se asomaron en hileras. Fue el inicio de un ritual. La vista se instaló en los renglones. La mente de cifrantos himnos. Fue el inicio del viaje. Escucho un discreto crujir. Es la hoja que pasó. Subrayo el epígrafe. La escritura es la pintura de la voz. Voltaire. Entro en un mundo paralelo. Soy parte de la historia. El silencio es mi cómplice. Todo pasa en mi cerebro. Se crea un puente entre la historia y yo. Aparecen personajes como fantasmas. Sé cómo viven, sufren o están felices. Es una película de acción, de penas y glorias. Me mantengo al margen. Ahí elegí estar. Esos momentos asombrosos parten del silencio. De la armonía de las letras. Todo inició a orillas del Nilo. Ahí estaba el junco esbelto. Erguido en su melena. Erguido con su melena. Les quitaron la piel. Los formaron verticales y horizontales. Su savia se cohesionó. Formó una hoja. Así surgió el papiro. Superficie plana para escribir. Inició el testimonio y conocimiento. Primero fueron rollos. Ahora son libros. Mañana será abstracto. El saber y la recreación escrita. Ese se llama libro. ¿Cómo es? Libro. Libro. Bueno, este se llama, bueno, ahorita se llama La Muerte. Y es un poema. Y dice, Los muertos no andan solos. Viajan con el viento azul. Se tienden sobre las sombras. En el mimetismo de la nada. Frágiles cristales. Los separa de la vida. Esos muros transparentes saben que algún día los romperás creando innumerables placas de cristal. Llegando al reino de la noche. Llegando al reino de la noche que compartirás con los búhos quienes atrapan el sonido. Tú atraparás los recuerdos de los vivos. Tú atraparás los recuerdos de los vivos. Solo el perro te verás. Solo el perro te verá. En tu vuelta a casa, donde está tu foto y el pan. Entre el colorido papel y el olor a copal. Cuando la llama se extinga, el viento te llevará con los lobos para acompañar los aullidos de la luna. Ese es un poema. Eso es todo. Y bueno, este... Muy de esta temporada. Sí, sí, muy de esta temporada. Ese lo hice ayer. Eso. No, qué bien. Está fresquecito. Este se llama... Bueno, este ya lo publiqué hace poco, pero ahora ya es un poco más completo. Mientras las aves van al sur, se llama en otoño. Mientras las aves van al sur, los humanos viajan al norte. Más bien los niños viajan al norte. Ahora las tormentas crecen y la furia se desata. El hambre pega en el abdomen y las lágrimas caminan en el asfalto. La patria se volvió una carretera. No, eres tú, soy yo, el que viaja, el que migra al norte, el que necesita existir. El mundo es de todos. Tu indiferencia me aniquila. Soy inocente. Así nací. Y después, bueno, hay dos haikus muy pequeños que los quise... Pues ya saben que esos son muy abstractos, ¿no? Uno se llama... Es un haiku a la vida que dice... Tus vueltas al sol viven contando los años. Mide los enciclos. Y este a la muerte. Día de muertos. Recuerdo de vivos. Triste nostalgia. Y bueno, con eso termino, amigos. Eso es mi participación. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, querido Alberto. Un abrazote por ese trabajo tan consecutivo que tienes. Y que siempre tienes esa gran oportunidad de regalarlo. Bien. No sé si nos escuche, Gloria. Gloria, no sé si nos escucha. Y venga, aunque no la vemos, la vamos a escuchar. Ah, sí, sí. Gracias. Bueno, este poema se llama... Ay, un momento. Es que había cerrado mi pantalla. Bueno, es un poema chiquito. Se llama... Los días. Y luego voy a leer otro que se llama en septiembre. Bueno, los días. Dice... Hay días que mueren en su ensayo de ser. Apenas tiñen de existencia. Una piensa haber vivido. Las horas no se desbordan. Su cauce es trazado fielmente. Alto alambrado eléctrico. Hay una exactitud de tiempo y de baldío. Este poema se llama en septiembre y está dedicado a Francisco Benjamín Toledo. En septiembre la cañera muerte llega bajo la zona del día. Me postro ante tu sueño. No se abren las fosas nasales para recibir el aire zapoteco. El cabello es agitado por algo que parece vendaval. El rostro se olvida de sí. El rostro se olvida de sí. Sútiles pasos, precavidas pezuñas, se acercan a tu lecho. Las besias abandonan el coito acostumbrado. Unos se preparan al acompañamiento encaramados como monos entre los sirios y la gente. Otros se acuestan en tus manos, buscan tu regazo, comprenden que nada es comprensible. El día ocurre deprisa, pero aquella noche corre un murmullo en la ciudad. Aquel que velan se encuentra caminando. Las bestias alertan, gatean, saltan, vuelan hacia su punto de fuga. Están llenando de lienzos la ciudad. A ver si dan contigo, alma de Francisco. Sombra que agiganta tu bestia y el cenit de luna roja. Aquella muerte de la calle. Aquella figura blanca caminando rápido. Esperado por un bestiario en un salón antiguo. Perseguido por pulpos comedores de muchachos. Por nadie esclado. Por nadie. Salvo el invisible comité licantro. O por Dios cero sol. Vendrá sin su presencia esta tierra. O contigo se llevarlo. Respondan. Noches de septiembre. Si lo ven con su horda. Si lo vemos diferente. Si lo ven. Gracias. Bien. Ay, Dios mío. La verdad que cuando empiezan a interpretar con esa calidad, todos los escritos y los poemas y los relatos nos convierten en seres un tanto más. Gracias. Sobre todo por todos los que estamos viviendo y sobre todo en esta etapa, en esta bella temporada que estamos viviendo. Yo la he vivido intensamente. Siempre había tenido la fortuna de salir de Jalapa en estos días. Pero por algunas circunstancias de la vida, esta vez me quedé unos días más en Jalapa, antes de estas celebraciones. Y tuve la oportunidad que un amigo me invitó a una celebración allá en un ranchito por Cuacuacintla. Y fue una celebración hermosa. El día de ayer estuve en un lugarcito aquí cerquita de Ciudad Puebla, que se llama Jalacín. Y también fue una celebración espectacular. Jamás me había movido del lugar de mi residencia o del lugar donde yo nací. Y ahora tú ves que en realidad es hermoso, hermoso cómo celebra cada quien en su lugar el Día de Muertos. Pues bien, ahora creo que ya nada más queda un participante. No sé si lo quieran escuchar. No, falta Teresita. Teresita, ¿verdad que sí? Sí, Tere. Sí, no, qué pasa. No, no, no quiero quitar, al contrario, la tengo aquí en el centro de mi pantalla. Tere López. Gracias maestro, gracias. Bueno, los últimos siempre serán los mejores. Bueno, pues yo voy a leerles un relato que hice unos meses después que mi madre falleció. Ella falleció el año pasado y se llama, bueno, la titulé Extraño y Lamentoso Llanto. Todo lo vivido en estos días ha sido extraño y muy fuerte. La madre nos ha acompañado día a día y sin darnos cuenta ha tocado sin misericordia a nuestras familias. Y escribo esto, pues, una tarde de agosto, muy calurosa, por cierto, sentada en la de mi cuarto trasero, rememoraba con nostalgia y tristeza, ese gran espacio donde mi madre había estado sentada algunas veces llorando la pena de su hijo muerto días atrás. Pero no solamente fue extraño esa tarde, sino que entre mis lágrimas, me vino el de uno de mis perritos que había fallecido unos años antes. Era de temperamento fuerte, pero a la vez también sensible y cariñoso. Y mi hija le puso coda. Tenía tiempo que no me acordaba de él ni que de sus restos habían sido enterrados en alguna parte de ese espacio que tiene el patio. Y por lo tanto, siempre he sabido que la esencia del ronda en espera de volvernos a reencontrar. Reencuentro. Eso es lo que sería en este momento y decía, tanto, para volver a abrazar a mi madre y decirle nuevamente que lamentaba mucho el que no haya podido haber hecho más por su hijo, pues el tiempo me ganó. Y fue ahí sentada, como recordé algo muy peculiar. Unos dos días antes de la muerte de mi madre, mi actual perro, se llama Niño, se había acercado a ella sin ladrarle o molestarla. Y digo esto porque como ella no vivió con nosotros, quizá podía desconocerla. Y a la muerte de mi hermano, la tuve que llevar a mi casa ya para cuidarla y encargarme totalmente de ella. Niño siempre ha sido celoso de las mujeres, pero a ella ese día... Se le acercó y yo, por supuesto, al verlo, casi me desmayo porque él se avienta. Se postró a los pies de mi madre levantando una mirada muy triste hacia ella. Ella al verlo, sus miradas se cruzaron y solamente le dijo, estoy lista, ¿lo sabes? Pero no le puse mucha atención en ese momento por todo lo que corroboraba precisamente por la muerte de mi hermano. Entonces lo corrí regañándolo porque se había brincado una cerca muy alta. La noche anterior a la muerte de mi madre, su cara ya se perfilaba. Yo sabía que iba a partir. Sin embargo, un llanto fuerte de niño me sacó de ese ensimismamiento, pues me asustó. Nunca lo había hecho antes. Sobre todo porque volvió a brincarse la barda cuando nosotros nos encontrábamos haciendo esa última oración. Y al percartarse mi mamá de niño, con la mirada, nos dio a entender que lo dejáramos ahí, echado a los pies de su cama. Y terminando la oración, pedimos que el niño se fuera, mientras yo lloraba en voz baja, percatándome de que mi madre ya se quería dormir y yo sabía que no iba a despertar. Tomé su mano, cerró sus ojos, esperando como siempre que me sentara junto a ella, como esas doce noches antes de la muerte de mi hermana. El niño se acercó, olió su mano y se salió de la casa. Por supuesto, en la madrugada de ese siguiente día, ella partió tranquila y con una ligera sonrisa en su rostro que denotaba esa paz que necesitaba. El día que regresábamos de su entero por la noche, cuando yo lloraba con todo lo de la cama de ella, me vino a la mente ese gesto entre niño y ella. Y fue ahí cuando me percaté de que los perros o los animales se percatan de todo aquello que nuestros ojos no pueden percibir. Quizás sean las almas o quizás la muerte misma. ¡Ay, ay, ay! Corazón, corazón partido. Bien. Qué agradable. La verdad que esta tarde fue o está siendo maravillosa porque, aunque no somos tanto los que estamos participando de esta tertulia, creo que lo que escuchamos tiene mucho valor, está siendo de mucho valor. Quiero agradecerlos a todos ustedes por esa oportunidad que nos brindan de escucharlos y sobre todo por el gran cariño y el gran respeto que se tuvo en esta sesión. Agradezco a todos ustedes su participación. Y bueno, vamos a leer algo que yo también escribí para una persona que ya no está y que casi siempre en estas fechas procuro leerlo porque eso es lo que mantiene vivo nuestros recuerdos y a nuestras personas que ya no están con nosotros. Y este escrito precisamente se llama Recordándote de hace dos años, pero a partir de esa fecha, pues yo lo veo recordando constantemente. Casi todos los meses lo leo y lo vuelvo a leer, lo vuelvo a compartir, lo vuelvo a ser mío y lo vuelvo a tener presente siempre porque, pues como se ha dicho, ¿no? Todas las personas que ya no están con nosotros desaparecerán de nuestras memorias cuando el último que lo haya conocido haya muerto y nosotros estamos vivos. Así es que para ustedes, Recordándote. Voy a poner un poquito de música sacra, a ver si se escucha. Y dice, dice así, Recordándote. He comenzado a extrañarte, lo sé, porque no había sentido romperse en mi vida, miles de pedazos, pedazos de vivencias a tu lado, de tantos y tantos recuerdos compartidos, pedazos aglutinados en forma de recuerdos, unos tan profundos que solo los siento sin recordarlo. Esos que se hicieron compactarse, el gran amor que nos tuvimos, que nos tenemos y que no perecerá jamás. Ese amor que dio vida a nuestras vidas, que llenó de gozo la existencia mutua y que sembró en nuestros corazones la cesa de una vida mejor, una vida eterna. Pero aquí, en este preciso momento, siento caer esa fortaleza que me embargaba y que me ayudaba a estar con conciencia partida. Parece ser que ha comenzado mi duelo, ese profundo dolor que probablemente sea el paso obligado a la real aceptación de un destino común. Quizás sea en estos momentos en que al pensarte me doblego y al buscarte y no encontrarte se me oprime el pecho y se me nubla la vida, esta vida que ilumina la vía a un sendero, a un sendero mejor. Veo el cielo y te busco. Es inmenso. No hay respuesta y desespero. Quiero abrazarte, sentirte y verte. Mi amor lo exige. Pero mi alma es más consciente que mi humanidad. Sabe que es imposible. Y me abraza y me dice que busque, que busque donde jamás podré encontrarte, que te busque en mi corazón, en todos esos recuerdos, porque ahí reposarás en mi existencia por siempre, por siempre te amaré. Ahí está. Esa es mi participación. Espero les guste. Es un escrito que lo hago mío cada vez que puedo porque junto con eso tengo mis recuerdos más vivos que nunca. Pues bien, es así como damos fin a esta tertulia. Alberto, no sé si quieran comentar algo antes de mi último participación. No, pues solamente darte las gracias, darte las gracias, Juan del Ángel, porque la verdad es que sé que estás bien ocupado y te diste un espacio para llevar la conducción de este evento, que salió muy bonito, muy fraterno, muy de amigos, muy íntimo. Y la verdad, como tú lo comentas, no es la cantidad, es la calidad. Y fue de mucha calidad y además de mucha calidez. O sea, la verdad es que la pasamos muy bien, muy rico y al menos a mí me encantó. Todas las participaciones estuvieron estupendas. Muchas gracias a todos ustedes, a Mario, a Gloria, a Conchita, a Elba, a Carlos Eduardo, Teresita, Javier, Renata, a ti, especial. A Mari Carmen, que está aquí. ¿Dónde está Mari Carmen? Que no la veo. Ah, cierto. Bueno, a todos ustedes, les agradezco mucho. Y bueno, pues no sé si alguien tenga, quiera hacer uso de la palabra, igual que yo lo hice, o nos despedimos. Tú haces la despedida. A ver, Renata. No, 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 no se acumule. Pues sí, también. Uno por uno, uno por uno. Yo, bueno, claro, quiero agradecer a Mari Carmen y Alberto que organizaron. Me gusta que hayamos sido menos, porque me da la oportunidad de verdaderamente entregarme, escuchar todo bien. Sí, la vez pasada fue, para mí, para mí, como soy como un niño chiquito que no me aguanto tiempo en un lugar, como dicen los españoles, soy de culo inquieto. Este, para mí fue muy bueno estar aquí este tiempo, y no me dijeron sorpresas de lo que esperaba. Este, les agradezco mucho. Quiero decir que, 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 que muy grato, muy grato. Y les agradezco mucho y, pues, gracias también a, a Juan del Ángel por su, su trabajo, que no es, que parece poco, pero no lo es. Les agradezco mucho. Y con mucho cariño a todos, les saludo. Y gracias por escuchar también. ¿Alguien más? ¿Viene? Viene. Yo, yo, el comercial. Venga. Carlos, venga el comercial. Sí, nada más comentarles en relación a lo que había comentado, perdón, Alberto, en principio, el libro de esta muchacha, María Fernanda Sánchez López. Entonces, eh, espero que mañana tenga ya la confirmación de horario y de lugar. Y les comparto la invitación para el próximo domingo. Eh, esperamos a las cinco de la tarde, Centro Recreativo Jalapeño, a ver si nos pudieran acompañar a la presentación de estos libros. Y, pero ya mañana les, les confirmo con una invitación en forma, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bien. Este, pues, le está Rolando. Bienvenida a Rolando García. Viene barriéndose, Rolando. Viene barriéndose. No sé si tenga audio. Le vamos a dar la, le vamos a dar la palabra para que también esté la oportunidad de compartir algo. Rolando. A ver, no sé si ahí me escuchan. Sí. No te vemos. No te vemos. No nos pierdes de presencia, por favor. Órale, caray. No, pues ahorita va. Ok, espero, espero a ver ahí a iniciar el video. A ver, yo creo que ya, este, creo que me salí, carajo. Perdón. Ahí estás. Ahora sí, al fin, al varadeño. Sí, perdón. No hay sorpresas. No hay sorpresas. No, perdón. Amiga, para la próxima, este, pasando esto, pasamos por ahí, este, los videos, ¿eh? Ah. Sí, sí, sí. Los sorpresas para los amigos. Sí. Oiga, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Ok, no tengo nada preparado de canaveras, pero les voy a partir de dos poemas bien pequeños para que no se aburran. Venga. Este es el ya clásico de Amado Nervo, en paz, si les parece. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida. Porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al fin de mi nuevo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje la hiel o la miel de las cosas, fue porque en ella puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis losanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Allí es sin duda largas noches de mis penas, mas no me prometiste, tú son noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Y bueno, finalmente hay un poema de Manuel Gutiérrez Nájera, para entonces, y si me permiten compartirlo, dice Quiero morir cuando declina el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca un sueño la agonía y el alma un ave que remonta el vuelo. No escuchar en los últimos instantes, ya con el cielo y con el mar a solas, más voces de la iglesia y de los santos, que el majestuoso tumbo de las olas. Morir cuando la luz triste retira sus áureas redes de la onda verde, y ser como ese sol que lento expira, algo muy luminoso que se pierde. Morir y joven, antes que el tiempo destruya leve la gentil corona, cuando la vida dice aún, soy tuya, aunque sepamos bien que nos traiciona. Muchas gracias amigos, muchas gracias, y disculpen que apenas me estoy conectando, pero pues es que ustedes ya viven de sus rentas, y yo pues voy sacando la chuleta día con día. Bueno, sí, bien, muchas gracias, efectivamente sí fue tu participación así como ya en la última entrada, ya cantando casi. Barrido, barrido, sí ya barrido. Llegó seis, pero mira, siempre serás bienvenido a la hora que tú llegues, estás siempre presente con nosotros. Y ya para cerrar, voy a leerles algo que empecé a escribir cuando ustedes empezaron a participar, y si alguien conoce parte de su escrito, pues a lo mejor puede ir alzando la mano. Por ejemplo, dice aquí, quiero dormir, amada muerte, porque Nacha nos regaló un sombrero verde el día del padre, y ahora que conocemos los elementos del altar, podemos traspasar la línea para encontrarnos con el suicidio de la muerte. Para quedar en una permanencia involuntaria del libro y de la muerte en otoño, y regresaremos a la vida todos los días en septiembre en un extraño lamento, llanto. Seguiré por siempre recordándote, y solo estaremos en paz para entonces. Gracias. Es todo lo que ustedes participaron. Bonito. Ustedes armar algo, lo que ustedes hicieron, y bueno, eso quedó. Qué habilidoso, muchacho. Y agradecer, agradecer como siempre la bella presencia, y sobre todo a Alberto, que siempre tiene ese gran carisma de poder hacer esto realidad, porque muchos alzamos la mano, pero pocos, pocos lo hacemos, pocos lo intentamos. Así es que agradecer a Alberto por esta oportunidad que me da de participar y poder hacer un poquito de lo que me gusta. Gracias Alberto, amigos. Gracias Juan del Ángel, como siempre. Juan del Ángel, que condujo muy bien, excelente programa, y la participación de todos. Gracias. Gracias Alberto, Maricarmen, a todos. Gracias mucho, cuídense mucho. Coman pan de muerto con chocolate. Y tamales. Y tamales. Ya les digo, ¿cuántos me ha comido? Ya no coman, ya no coman. Miren, miren, miren. Ya no coman solos, digo. Mira, va, va. Mira, va. Ya no coman, no. Ya no coman, no, y tamales para la dieta. Carmen hizo unos tamales de mole. Así es. Por ahí sí les vamos a hacer llegar unos, no es cierto, no alcanzaron, todos me los cortaron. Ya no, ya no, ya no. Ya no creo. Habrá oportunidad, habrá oportunidad de que vengan a la casa. Ay sí, gracias. Para el 2 de febrero. Así es. Dale pues, por así. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Linda noche. Bye. Gracias, gracias. Un abrazo a todos. Adiós. Gracias, Gloria. Gracias, Rolando. Gracias, Maribel. Adiós, amigos. Gracias. Gracias mucho. Adiós. Gracias.